Bueno, primero que todo, le pido al Universo que me dé luz en las palabras que voy a decir para que puedan ayudar a muchas personas. Me gustaría en este audio contestar algo que me suele preguntar la gente todos los días. Hice un endulzamiento, Rodrigo. ¿Por qué no me funcionó? ¿Por qué? Si yo lo hice con amor. Bueno, hay muchas respuestas para explicar eso. Primero que todo, cuando uno hace un ritual de magia de amor, lo conveniente para que la magia conecte es que la otra persona sienta también algo. O sea, tú puedes hacer un trabajo al que tú llamas de magia blanca, ¿no? Un endulzamiento, un ritual. Tú dices, es un ritual de magia blanca, es un ritual desde el amor que yo hago con fe y hago con amor. Ok. Está muy bien. Pero si tú este ritual lo haces a una persona que no te quiere, no siente nada por ti, te rechaza, está en otra relación con otra persona de la cual está enamorada o está enamorado, cualquiera sea el caso. Entonces, este endulzamiento se va a transformar en algo que está claro que no va a funcionar ni tampoco va a tener para la otra persona tan buena energía como tú crees que la tiene para ti. Porque tú estás moviendo una energía, un ritual con amor, o tú dices que lo haces con amor, pero la otra persona está desconectada de tu amor y del sentimiento. Entonces, la otra persona eso no lo percibe como algo de magia blanca, lo percibe más bien como una molestia, como un ataque, como algo que en realidad lo termina alejando más de ti, a pesar de ser un trabajo de magia blanca. Yo creo que ese es uno de los principales motivos por los cuales no funcionan muchos endulzamientos, porque se le hacen los endulzamientos a personas que ya no sienten más por el consultante, ya no sienten amor, ni sentimiento, ni conexión, están completamente desconectados e hicieron el duelo. ¿Qué significa que hicieron el duelo? Que soltaron definitivamente la relación. Entonces, terminan rechazando más todavía al consultante. Es como si tú a una persona en estas condiciones, que no te ama, se alejó definitivamente, está con otro hombre o con otra mujer en una relación de amor. Tú lo llamas por teléfono para hablar de la relación del pasado. Lo que va a hacer la persona te va a cortar el teléfono, o te va a decir que no lo molestes más o que no la molestes más. Lo mismo pasa con el endulzamiento. Provoca más alejamiento todavía. ¿Por qué? Porque la persona ya se alejó. Entonces lo que va a producir es rechazo. Entonces la persona dice, Rodrigo, no entiendo por qué el rechazo, si yo estoy moviendo amor, pero ¿a quién le estás moviendo tu amor? Por ahí estás moviendo tu amor en un ritual mágico a una persona que no está conectada a ti, que no te quiere, que no desea estar contigo, que no tiene fe en ti, que no te ama. Eso es muy duro lo que dice Rodrigo. Sí, pero en muchos casos es la verdad. Otro de los factores que hacen que muchos endulzamientos no funcionen del todo o funcionen a medias, es que la persona cuando encarga un ritual mágico a un brujo o hace un ritual mágico que vio, supongamos en un canal de YouTube de un brujo o de una bruja, la persona solo se queda con el ritual mágico, luego se cruza de brazos y espera el resultado. Lo cual esto a mí me parece algo infantil y un error. ¿Por qué? Porque acá está faltando trabajo emocional, trabajo interior en la persona que está haciendo el endulzamiento, cambios, alquimia, transformación, mejorar la energía, sanar el pasado, trabajar en el aprendizaje de la inteligencia emocional. Eso te va a permitir comunicarte de una manera más eficiente si vuelve tu ex. Y lo que sucede es que las personas no toman en cuenta lo psicológico, lo emocional, estas cuestiones de la sanación y de la limpieza interior. Más bien dicen, hice el endulzamiento, esta persona me quiere. Ok, supongamos que es así. Pero sin embargo, la persona volvió a mi lado, Rodrigo, y no funcionó la relación. Porque está faltando trabajo emocional, trabajo mental, trabajo de sanación, trabajo de una comunicación inteligente. Y para eso hay muchos brujos, hay coach espirituales, hay yamanes, hay tarotistas, hay astrólogos, que damos consejos y facilitamos estos procesos de evolución interior. Para que tú estés en la mejor versión de ti mismo o de ti mismo. Entonces, hacer solo el ritual, sin tomar en cuenta que uno no solo es energía, sino también que tiene una mente, tiene emociones, tiene un cuerpo. Y la otra persona a la que tú le mueves la energía en el ritual, es lo mismo. Es un alma haciendo una experiencia humana con un cuerpo, con una mente, con emociones, con sensaciones, con estados de la mente, con una manera de comunicarse. Entonces, hay que trabajar en todo esto para uno estar en la mejor versión de uno mismo, para ser el mejor que uno puede ser. Entonces, si la persona te da una oportunidad, aprovechar la oportunidad y hacer las cosas bien. No volver a cometer errores del pasado. El siguiente punto que puede ser que no explique, que explique, perdón, por qué los rituales de endulzamiento en muchos casos no dan resultado, está un poco ligado a esto que digo. Mucha gente está en un estado, a pesar de hacer el ritual de endulzamiento con amor, está en un estado de inestabilidad mental, emocional y energética. Entonces, la persona dice, Rodrigo, mi ex me quiere o me ama, como usted dice. Ok, eso es verdad. Yo hice el ritual con amor y tengo fe. Ok, eso es verdad. Pero no sé qué pasa que no viene. Es que quizá tu energía, tu energía, que no es la energía solo del amor, hay una energía que tiene que ver, la que tú estás teniendo, con el desespero, con la ansiedad, con estados completamente alterados de la psiquis. Entonces, tú haces un ritual con amor, pero la energía tuya que se manifiesta es muy mala. Estás muy desarmonizado. Estás quizá muy ansioso, muy inquieto. Pones presión sobre la otra persona. Entonces, la otra persona aparece y tú te equivocas en todos los movimientos que hace. Esto está totalmente ligado al segundo punto que expliqué. Cuando una persona está desesperada, no brilla en el punto justo que tiene que brillar para atraer a un ex. No está tan sexy, no está tan seductora. No se ve todo lo, digamos, lo conquistadora o seductora que la persona podría hacer si estaría en un estado más equilibrado. O sea, uno termina no gustando, uno termina no siendo sexy o no provocando pasión en el otro si uno está desesperado. No sé, espero haber sido claro explicando este punto. Recién una persona me dijo al respecto de los endulzamientos. Es verdad que al principio de los endulzamientos se produce una etapa, digamos, de frío o donde la persona endulzada no reacciona. No necesariamente. Yo no creo que se produzca una situación de frío o de enfriamiento o de alejamiento. Yo lo que considero que sucede es que los brujos recomendamos cuando se hace un endulzamiento no buscar inmediatamente a la persona endulzada. ¿Por qué? Porque la gente comete toda clase de errores. Porque hace el endulzamiento y al otro día a la mañana le pone presión a la persona endulzada para que reaccione y actúe con amor. Entonces toda esa presión termina yendo en contra. Termina siendo desfavorable. Entonces, los endulzamientos básicamente, en los casos que no funcionan, es porque se les hace a personas, en muchos casos, que no aman más. Que no te quieren, que se desconectaron de ti. ¿Qué se hace en esos casos? Un proceso de sanación, de liberación, de limpieza. Para empezar una vida nueva. Eso es un proceso de algunos meses. También dejan de funcionar en los casos donde no se trabaja la mente, las emociones, la energía personal, el karma, las programaciones negativas que tiene uno, la inteligencia emocional, calmar la mente, no funcionar de una manera desesperada. Hay que trabajar en eso también. Entonces uno logra muchísima más posibilidad como para que si el ex retorna, las cosas funcionen. Y el endulzamiento sea efectivo. Entonces, esas son las explicaciones que quizá la gente requiere a veces entender. Porque, por más que tú hagas un trabajo de magia blanca, si está mal aplicado y tú se lo aplicas a una persona que no te ama más, tú estás siendo invasiva con la persona. Estás diciendo, tú me tienes que amar. Estás propiciando una relación, un amor, una conexión que la persona haya cerrado. Entonces tú estás invadiendo eso, ese espacio energético que no es el tuyo ya. ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, hay que consultar brujos, videntes, tarotistas, honestos, que tengan visión pero que tengan sabiduría para decirte, mira, acá no se puede hacer nada, acá no hay que hacer esto. Y si tú no lo entiendes, puedes encontrar 20 brujos que te van a hacer el endulzamiento, aunque no se tenga que hacer el endulzamiento. Porque va a haber siempre que haga, alguien, perdón, que haga un ritual si tú le pagas, aunque no te haga bien. Espero que esto haya sido de utilidad y sea de utilidad. Gracias.